Destacar las personas que salen de su espacio de confort, de su zona de tranquilidad y de comodidad y se dedican a mirar a otros y las necesidades del otro solo porque quieren, no porque están obligados ni por nada, por motivación, porque quieren mejorar esa sociedad en la que viven, ya de por sí me parece absolutamente admirable. Tenés la posibilidad como empresa de ponerle un zoom a las cosas que son importantes. Eso está en nuestro ADN y no nos es indiferente. Aquellas personas que se cargan al hombro las necesidades que por ahí no son propias, son de los otros, en sí mismo ya es un acto de enorme generosidad que me parece que toda la sociedad debe reconocer. Nuestro primer deber como compañía privada es, si tenés la posibilidad de hacerlo, mostrárselo a la sociedad porque está bueno que la sociedad se entere de que esto existe. Son personas que cuando uno las trata te das cuenta que tienen una alegría en la mirada que no se las da nada más que el servicio por el otro.